Oración para alcanzar un milagro imposible Amado Dios, hoy me presento ante Ti para poner en Tus manos mi vida, mis más grandes anhelos, mis sueños y mis esperanzas, pues estoy seguro que quienes a Ti acuden con fe siempre obtienen respuestas a sus súplicas. Señor, Tú más que nadie conoces mis necesidades, por eso hoy elevo una oración para pedirte que me brindes la fuerza para no llenarme de temor ante las dificultades y que me des la fe para poder seguir avanzando cada día. Por favor, rodéame con Tu amor y permíteme vivir seguro de que Tú nunca me abandonarás. Acércate a mi senda y dale a mi corazón y a mi alma toda la paz, la determinación y la valentía para poder afrontar los momentos difíciles de la vida. Sé que detrás de cada reto hay una gran bendición, una oportunidad para crecer y para descubrir que contigo al lado nada es imposible. Por eso hoy, amado Dios, me acerco a Ti seguro de que mi oración será escuchada. Por favor, Señor, permíteme la gracia alcanzar aquí el milagro que tanto necesito en mi vida y aunque algunas veces la desesperación me agobie y la tristeza me invada, seguiré adelante con fe y nunca me rendiré, pues sé que Tú caminas a mi lado. Y muy pronto, todas esas noches sin dormir y las madrugadas de cada día darán un hermoso fruto porque eres un Dios bueno, justo y que siempre ve los propósitos de sus hijos. Amado Dios, a Ti encomiendo mi destino, pues Tú eres mi brújula, mi guía, Tú eres mi verdad. Sé que me llevarás por verdes prados y en aguas de reposo me harás calmar mi sed. Por siendas de amor, dicha y prosperidad caminaremos juntos y muy pronto veré cómo aquello que un día parecía inalcanzable con tiempo, amor y fe se convierte en una hermosa y dulce realidad. Hacer esta oración con esperanza y fe te permitirá acercarte a Dios para poner en sus manos los más grandes anhelos y necesidades. confía Él siempre responde de manera amorosa y generosa a quienes elevan sus súplicas con amor. La bondad y el amor de Dios son inmensos y en Él podrás encontrar la paz, la dicha y las respuestas que has buscado. Vive con ilusión y alegría pues Él te ama y cumplirá su palabra en tu vida. Título Oración para alcanzar un milagro imposible voz Gladys Callegaro se autónimo Flor de Lis Argentina 29 de septiembre del 2021 Salves Argentina Música Ave María en Arameo